de la iglesia de la iglesia de ¿de qué? ¿cómo se llama esa iglesia? esa es la catedral ¿catedral? un paladín ¿catedral? una vista conmigo a ver se va a cuidar en hi-fi aunque hi-fi ya no se puede cuidar fotos no, videos ya ¿por qué? no sé, han quitado excepción antes se...